¿Qué valoración puedes hacernos del encuentro que hemos visto acabar hace 10 minutos? Bueno, las valoraciones son buenas ya que venimos con varias bajas. El equipo ha trabajado, ha tenido sus limitaciones, pero dentro de lo que cabe, el punto es bueno. ¿Cómo estás viendo al Tenisca en esta andadura de la temporada? Bueno, estamos bien en casa. Fuera nos está faltando esa puntita de suerte, vamos a decirlo así. Y nada, seguir trabajando para mejorar fuera de casa. ¿En cuanto a fichajes, es el equipo que quiere tener? Bueno, los fichajes están todos. Lo que pasa es que tenemos una incorporación de Sota que lleva dos meses y medio sin jugar prácticamente. Ya se incorpora la próxima semana y nos va a dar un plus de calidad al equipo. ¿Qué le puede decir al aficio? Nada, pues seguir apoyando como hasta ahora y nada más. Seguir día a día trabajando y que acudan al campo. Gracias. 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 Gracias.